¿Qué pasa con Raquel Ayuda? Y bueno, nos va a presentar un poco una experiencia basada en el trabajo con las familias de alumnos que estén cursando la etapa secundaria. Entonces, si se cambia con María Ángeles, hacemos aquí el intercambio. Y sí que os ruego, por favor, a la mesa que tengáis en cuenta el tiempo porque si no es el tiempo del siguiente el que utilizáis. Gracias. Bueno, veis cómo tenía que ser muy breve, muy breve. Lo que decía María Ángeles era muy interesante y yo no puedo robar tiempos. De Raquel es del equipo de Deletrea. Deletrea conocéis todos. Es un centro que facilita la vida a todos los chicos con trastornos de la comunicación y del espectro autista. Y yo no sabía el tiempo que tenía para presentar y me busqué al señor Google, como siempre le pregunté. Y encontré cosas de Raquel, encontré muchas conferencias, muchas cosas de Raquel. Pero hubo una cosa que me gustó mucho y yo no recuerdo si fue una charla que diste en Badajoz. Pero decían de ella y es lo único que voy a decir y le paso la palabra. Que le va como anillo al dedo su apellido. Raquel, ayuda. Bueno, pues muchas gracias a la Federación Autismo Madrid. Me parece una responsabilidad enorme hablar de la labor de los profesionales en relación a las familias en el cambio de etapa de primaria a secundaria. Y así asumo estos minutos con el máximo de responsabilidad. Bueno, lo que los profesionales podemos ver es que es una etapa que genera incertidumbre a las familias, fundamentalmente porque todo cambio nos genera incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Y por tanto emocionalmente se mueven muchas cosas que a veces los padres dicen que les recuerda casi a los momentos de inicio del diagnóstico, de saber qué pasaba en la época, en el momento en el que empezaron a funcionar con el diagnóstico de trastorno del espectro del autismo. Pero además es la adolescencia que me parece una etapa preciosa y extremadamente divertida para todo el mundo, pero visto un poco desde fuera de la familia porque desde dentro la ropa tirada por todos los lados, que si coge tus cosas, que si tal. Bueno, hay muchas situaciones de muchos tipos que se dan en la etapa de la adolescencia con cualquier adolescente y también con las personas que tienen TEA. Y luego es verdad que los sistemas aparentemente son más complejos en la etapa de secundaria. Entonces vamos a repasarlos uno a uno, desde la incertidumbre. Pues incertidumbre muchas veces sobre dónde va a estar o cómo va a ser ese entorno, quién es los profesores, pero muchas veces sobre las vías de comunicación. En la etapa de primaria muchos padres tienen el móvil o el correo del profesor o de la tutora o se escriben o se ven en la puerta del colegio, se comentan cosas y el problema no es tanto quién va a ser, quién le va a dar tal o cuál asignatura, sino cómo me voy a comunicar, cómo voy a poder mantener el contacto que era tan fácil cuando estábamos en la etapa de primaria. También esto pasa con los apoyos que va a tener y sobre la complejidad de los aprendizajes. Me reía con una madre que me decía, mira, era un verano muy estresante, pero nos enseñaron materiales y libros que iba a dar en secundaria al año siguiente y nos quedamos tan tranquilos que nos fuimos a la playa. Porque en el fondo había una angustia sobre qué era eso de la secundaria, qué cosas se iban a aprender y cómo se iban a aprender. Pero creo que especialmente la incertidumbre tiene que ver con el mundo social, con los compañeros y que esto genera mucha angustia a las familias y también a las personas que tienen TEA. Y sobre la adolescencia, claro, ocurre en un momento en el que muchas veces recientemente las personas con TEA se están empezando a preguntar qué me pasa y yo quién soy y se cambia de centro, pero justo en un momento en el que emocionalmente están desarrollando su autoconcepto y con el autoconcepto su autoestima. Y parte de eso tiene que ver con mi grupo de referencia. Bueno, yo soy así, soy asa, pero tengo mis amigos, tengo mis personas de referencia. Y que en esto produzca un cambio, a veces no, porque a veces pasa también con sus amigos al instituto o al colegio, a la segunda etapa. Pero pues es un momento especialmente delicado emocionalmente. Pero también las relaciones con los adolescentes son más complejas. Las madres, bueno, los que somos madres, padres que tenemos el WhatsApp de las madres del aula. Y entonces escriben las madres un WhatsApp, oye, que no está mi hijo en el grupo, le podéis meter. Y entonces al niño, al adolescente o para adolescente en sexto de primaria le meten en el grupo de la clase y entonces ya quedan, ya está, no sé qué. Y todo es como muy fácil. O se llaman, oye, que se venga fulanito a mi casa, que vamos a jugar, que van a jugar a la play, o que llame él. Pues se quedan. Pero esto en secundaria es más complejo. Entre otras cosas porque a los adolescentes no les gusta tanto que sus padres estén mirando a quién llaman o con quién quedan. Y por tanto también es más difícil para las familias ayudar o favorecer que esas relaciones sociales continúen siendo estables. Y evidentemente aspectos de autonomía que ya se han comentado y muchos aspectos que tienen que ver con la adolescencia. El cuidado personal, el aseo, hay cosas del aspecto que, no sé, no son tan importantes cuando un niño es más pequeño, pero de repente en secundaria es que son importantísimos. O aspectos de educación o de afectivo sexual. A veces que un chaval de nueve, diez años no sienta mucho pudor y salga por casa desnudo, pues no pasa nada. Pero esto es un problema enorme cuando aparece la pubertad. Y si eso se refleja en el colegio o en el instituto, pues en no dejar suficientemente cerrada la puerta del cuarto de baño, pues son objetivos a trabajar y que tienen que ver con esta etapa. Y sobre los entornos y sistemas, bueno, pues muchos profesionales y, bueno, María Ángeles que lo ha explicado también, que efectivamente pues hay disponibilidades diferentes, a veces son modelos de trabajo diferente. Un profesor dice, oye, que yo lo pongo todo en el portal, no yo mando correos a los alumnos, no, 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 yo todo lo apunto en la pizarra. Y entonces todas estas cosas pues son complicadas, no, los trabajos en equipo, trabajos en equipo. Y qué equipo que les decimos a los padres, que vengan a vuestra casa primero y así ya ves el equipo de ciencias o de historia y luego ya veremos, no. Entonces, bueno, materias nuevas y en general complejidad del entorno, no, la cafetería, que es un mundo social. La cafetería de un instituto es para, vamos, para estar, para ir allí solo, para ver todas las cosas sociales que se pueden abordar y que ocurren dentro de la cafetería del instituto. Rápidamente, pautas contra el estrés para todos, profesionales también. Bueno, pues que las familias sean partícipes de las decisiones antes de que las decisiones se tomen. No solamente las familias, sino que a medida que son más mayores, las personas con TA tienen que formar parte de las decisiones sobre qué quieren hacer con su futuro. Permitiendo visitar los centros, tomar la nota, cómo es el entorno, ayuda a disminuir la ansiedad. Y estableciendo una persona de referencia, porque esto ayuda a decir, bueno, pues la vía de comunicación tiene nombre y apellidos. Y eso, pues bueno, siempre es muy facilitador. Nos parece siempre importante facilitar el contacto con otros padres, madres, de personas con TA en la etapa de secundaria. Que a veces eso de repente es más complicado o se rompe cuando en la etapa de primaria, pues muchas veces funciona muy bien. Y, bueno, estableciendo reuniones y conociendo los contenidos. Sobre la adolescencia, pues bueno, todos los programas integrales, no solo académicos o curriculares, sino integrales que hacen referencia a todas las habilidades sociales, competencias de autonomía, competencias de autoconcepto, autoconocimiento que se trabajan y se abordan dentro de la escuela, va a ayudar a la familia para abordarlas también dentro del contexto familiar. Y al revés, la familia puede decir, oye, que esto me preocupa. Nos pasó con una familia que el cambio de horario significaba que tenían que salir, claro, el alumno salía antes, pero los padres no llegaban hasta dos horas después. Y esto significó un trabajo de autonomía para que esta persona con TA, pues aprendiera a saber, abrir la puerta de su casa, entrar y calentarse la comida. Que empezamos con la llave del buzón, porque como solamente escribe el banco, da igual que se pierda, pues la llave del buzón. Y entonces ya se responsabilizó de la llave del buzón, resultó más fácil después responsabilizarse de la llave de casa y aprender. Entonces, anticiparnos a todas estas cosas nos ayuda. Y también quería comentar que las escuelas de padres de adolescentes con TEA. Yo tengo la sensación, y en torno al Megaculpa, que nos centramos mucho en escuelas de padres de niños pequeños. Y bueno, creo que es muy interesante abordar escuelas de padres de adolescentes que puedan compartir preocupaciones y sobre todo soluciones o cosas que funcionan. Otras posibilidades en la bienvenida, pues preparar un cuaderno que los padres tengan ya antes de empezar el colegio. El plano, la foto del equipo directivo, los profesores y la manera de contacto. No quiero repetirme, pero las vías de comunicación, aspectos del entorno y nuevas tecnologías. Ahora haces un Doodle y se forma como tener una reunión muy rápida. Y aplicar nuevas tecnologías a la comunicación y al poder encontrarnos resulta muy fácil. Y tres cosas muy rápidas, proponer soluciones abiertas, negociadas y habladas con la familia, informar a las familias de acontecimientos que han ocurrido. Muchas veces es muy duro porque las personas con TEA raramente cuentan lo que ha ocurrido en las escuelas y de primeras. A veces sí, pero muchas veces no. Que las familias se enteren de cualquier cosa que haya ocurrido por otros padres o por otros chicos, pues bueno, son cosas que se pueden evitar estableciendo comunicación directa. Y si hay medicación o cualquier tratamiento especial o lo que sea, participar en ese, evaluar antes y después. Porque muchas veces no se sabe si una medicación realmente está funcionando o no y se mantiene y no lo tenemos muy claro. Con esto termino. Virus y píldoras. Los virus nunca van a trabajar. Bueno, no tenemos por suerte una bola de cristal, así que esto de entrada es una falsedad. No tienes que hacer nada, ya nos encargamos nosotros. Que es una forma de decirle a los padres que no hay ningún espíritu de colaboración. Los padres no sois terapeutas, que es otra manera de decir lo mismo. Es una obviedad que las familias no tienen por qué ser terapeutas ni comportarse como terapeutas. Pero eso no significa que no les pidamos y necesitemos y sea mutuo que colaboremos en los procesos de estimulación. Es muy vago. Tu hijo es muy vago. Que este es el compedio, es el ejemplo de la no comprensión de cómo es una persona con TEA. Porque cuando una persona con TEA no hace unas actividades, generalmente es porque no la comprende o porque no sabe resolverla o porque no es suficientemente motivante o porque su nivel de regulación emocional está demasiado activado o es demasiado bajo. O porque el estímulo, los aspectos sensoriales limitan que realice esa tarea. Sabemos por qué las personas con TEA no hacen algunas actividades y la vaguedad no está entre esos de los motivos. Tu hijo tiene autismo de libro, pues a ver dónde está el libro en el que están las personas con autismo. Y si me lo dejáis una semana, vuelve sabiendo inglés. Esto son cosas a veces de otros familiares, ¿no? Bueno, pues las píldoras contra los virus, la empatía, ser empático, soluciona muchas cosas, ¿no? Capacidad de trabajar conjuntamente. Otra habilidad que nunca es suficiente para la práctica entre profesionales y familias en esta etapa. Hablo de los profesionales y voy a hablar de mí, reconocer nuestras limitaciones. No me puedo quitar de la cabeza las veces que me he equivocado con las familias. Y bueno, pues nos tenemos que perdonar, ¿no? Entender también a las personas con TEA, ser transparente y sincero con nosotros mismos y con las familias. A veces es todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien. Y en mayo de este colegio se tiene que ir. Y entonces las familias no entienden nada porque todo iba bien. Y bueno, el respeto. Yo creo que entre la empatía y el respeto prácticamente todo además funciona bien. Y solamente quiero terminar diciendo que aprovecho este momento para dar las gracias a las familias, las personas con las que yo he trabajado tantos años, que me enseñan mucho y de las que aprendo lo más. Gracias. Ay, me emociona. Muchas gracias.